¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Otro gol! ¡Más resultado cómodo para ellos! ¡Es que si juega mejor! ¡No es buena diferencia! ¡Se escapó! ¡Se fue el sol para el ataque! ¡Mari en la contra! ¡Termina festejando! ¡Vaya pedazo de contragolpe! ¡Solito! ¡Hizo todo! ¡Y hasta lo definió! ¡Y conecto la pizarra 2 a 0! ¡Otra buena! ¡Pedate este chico! ¡Está iluminado! ¡Dame Inns! ¡Dani Inns! ¡Gilierno va! ¡Dani Inns! ¡Lograrán achicar diferencias! ¡Ha estado sensacional el orquero! ¡El córner lo juega en el corto! ¡Está mirando el arco! ¡Pero queda lejos! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡En colocante! ¡Para reducir distancias! ¡Para reducir distancias! ¡Pues acá! ¡Pelote lo dejaron bien de estrellitas! ¡Ahí levanta el balón alejándolo del área! ¡Robertson! ¡Dani Inns! ¡Pedro! ¡Era buena la intención pero le cortan el balón! ¡Pedro! ¡Era buena la intención pero le cortan el balón! ¡Pedro! 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 No se negocian ni cuando estás abajo por dos goles. Míralo cómo tocan. Messi. Messi ha regalado la pelota increíble. John Minson. Danny Ings. Se asoma y la declara. Malvini para dejar la pelota. Pedro. Danny Ings. Tito Drogba. Engolo Kanteque la controla. Si la pelota, la pelota. ¡Gol! ¡Y la pelota! Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Gol! Ousmane Dembélé. Alex del Piro. Se junta al alrededor de la pelota tratando de encontrar el duro libre. ¡Buen! ¡Es buena la pelota! ¡Era buena la quiso colocar la láctima! Mejor, no le podía pegar este jugador, eh. La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Buena pelota para afuera. Danny Ings. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Messi. Didi Henry. ¡Buen disparado! Marita, ¿podés creer o lo ha fallado? Normalmente ya tendría que haber estado canteando el duro. Le queda todavía media hora el compromiso. Danny Ings. John Minson. Magistral de la pelota. Danny Ings. No ha empatado. ¡Gol! ¡Gol! Los pacientes no caben de la pelota. Iban perdiendo por dos goles. Han dado vuelta el partido. Lo han empatado. Y bueno, qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando, eh. Los han empatado a hacer la defensa. Ay, con Gina. De la ventaja que le están llevando. Y si no está bien, esa forma de pañal que está moviendo por los dos equipos, Fernando, me hace presumir que este partido no va a terminar en empate. Ahí van los pelotas con el área. Tienen la bocha y se van volando. Pedro. Chidi Dropa. Cortando el fuego, Kante. Ese es Lómesi. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Pedro. Interceptando el pase. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. ¡Dieti André! John Minson. Chidi Dropa. Y va moviendo las pelotas de un lado a otro, pacientemente. Messi. Didier Reed. Alessandro del Piero. Kante. ¿Será que se mira el gol ahora? Se ha cruzado en la línea del disparo. Dani Ings. Dani Ings. No para de tocar la pelota de este equipo, así se quieren acercar al área. Dani Ings. John Minson es quien recibe. Es bastante peligroso. Otra pelota que pasa por zona. Cuidado con él, que puede ser. Dani Ings. Esta es una entrada salvadora. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Kante. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Didier Rufa. Yudir Rufa. Dani Ings. Tiene la pelota de regreso. Kante. Se asoma en la reclada. John Minson. Kiddier Rufa. ¡Kidier Rufa! ¡Pega en el pole! Después de pegar en el pan, el arquero se va a quedar con la pelota. Y la tranquilidad. El corazón que le vuelve al cuerpo. Alex Del Piero. Leo Messi. Didier Rui. Cuidado que puede terminar el gol. El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la clima ya dan el partido por el... Ganado. Fijate cómo festejan. Con golazo. Tienen que estar atentos. Máxima concentración. Si no cometen errores, se lo llevan. Sí, Fernando. Porque falta ya muy poquito tiempo. 3-2 por el momento. Y todavía, me parece. Me parece que veremos más. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Lionel Andrés Messi. La defensa se quedó congelada con esa noche que se va demasiado larga. Aplauso igual. El partido. La defensa se quedó congelada con el partido. El partido. El partido ha indicado que va a haber un mínimo de dos minutos. En estas ocasiones, no sé con cuántas más se van a encontrar. La desperdiciaron una pena. Pedro Dani Ings Ya pueden estar contentos con el resultado Suben de categoría por mérito propio ¡Suscríbete al canal!